Bueno, 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 se formó la fiesta Para la vieja lo viejo, para la muchacha yo Miro cómo se despide Te dispara el corazón Te dispara el corazón Ya conozco varios casos Te dispara el corazón ¡Ah, no! ¡Esto es Paloza! ¡Esto es Paloza! ¡A la siente cantadera! El próximo carnaval También lo vacilo yo El próximo carnaval También lo vacilo yo Espero que todos bailen Maestranza número dos Espero que todos bailen Maestranza número dos Espero que todos bailen Maestranza número dos ¡Hasta! ¡Oye Chalito! ¡Hasta las siete de la mañana! ¡Feliz Navidad! Ya que lo bailen Laura Y Antonio Y Ana Carolina Ya con esta me despido Yo me voy pa' soledad Ya con esta me despido Yo me voy pa' soledad Y con todos mis amigos yo me voy a emborrachar. Y con todos mis amigos yo me voy a emborrachar. Yo me voy a emborrachar. Decime, voy a emborrachar. Yo me voy a emborrachar. Y luego me está borracho. Y me voy a emborrachar. Voy a emborrachar. Con los veteros en la 5. Voy a emborrachar. La comida suredeña, Pedro Beltrán, Dolcey. Voy a emborrachar. Yo arroyo, Juan Piña. Voy a emborrachar. Luis Tejangulo, Chelito de Castro. Voy a emborrachar. Hasta la silla de la tierra. Voy a emborrachar. Pero por qué.